Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender como utilizar las máscaras de recorte dentro de Krita. A diferencia de programas como Photoshop, Krita necesita crear un grupo para poder heredar el alfa y crear la máscara de recorte. Para esto simplemente creamos una capa nueva, seleccionamos la capa con control y la capa de abajo con control también. Para tener las dos seleccionadas damos control G para crear el grupo y a la capa que está en la parte superior le damos acá donde dice heredar alfa o bloquear alfa. Con un pincel que tengamos nosotros ya podemos empezar a pintar en esto sin salirnos del elemento que teníamos hecho al principio. Una manera más sencilla de generar este grupo de recorte es simplemente teniendo seleccionada la capa, le damos control shift G y ya nos crea la capa de máscara y hace un grupo de recorte. Esto tiene la misma función. A diferencia de la forma tradicional de heredar el alfa que es simplemente bloqueándolo acá que nosotros podemos bloquearlo sin necesidad de crear una capa nueva. Como ven la capa está apagada, estoy pintando directamente sobre el elemento que teníamos al principio pero no se está saliendo de los bordes porque está el alfa bloqueado. Esto también lo podemos hacer con la herramienta acá de pincel, teniendo la herramienta de pincel arriba en el panel este que tenemos aquí nos va a aparecer este iconito que es el mismo que se encuentra allá. Lo desbloqueamos acá para que vean que funcionó con este también. Aquí le damos y bloqueamos el alfa del pincel. Miren como se llama, preservamos el alfa. Entonces ya yo puedo empezar a pintar con el pincel sobre el elemento que teníamos al principio y no va a haber ese escape de color que se va a salir. Bueno, esto tiene su cierta ventaja, puede ser algo muy rápido y depende de su creatividad, como lo aplican. Yo ahora lo estoy haciendo con un círculo pero para un dibujo más elaborado puede funcionarles también. Bien, bueno, este video ha sido muy rápido y muy corto pero la idea es mostrar solamente este uso de herramienta y voy a empezar a hacer nuevos videos así de manera rápida con herramientas específicas, prácticas que ustedes pueden empezar a utilizar. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por su apoyo, espero que se suscriban y le den me gusta y por favor sigan apoyando el canal para que siga creciendo y siga haciendo muchos más videos de grita en español. Bueno, nos vemos la próxima.